te cuesta más quedar mal con otro que quedar mal con uno mismo entonces eso tiene un nombre cuando te consigues a alguien que aunque tuve... exactamente ese es el nombre en inglés accountability partner yes, yes tres, dos, uno, ¡fuera! bienvenidos y bienvenitres ese es el nuevo inclusivo a un nuevo episodio de... al menos dos, yo soy Armandito, me acompaña ¿Ileanita? Andrecito Conomotico ¿por qué me haces esto? yo no soy fanática de mi segundo nombre ¿por qué me haces decir mi segundo nombre? ¿sería Conomotico o Conomotica? Conomotico 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 claro yo no soy Conomota yo no soy Conomota yo soy Conomoto entonces era por el indio Conomoto entonces serías Conomotico claro Conomotico pero no puedes, no, no ya Conomoto es fuerte, Conomotico es como mucho ¿cómo eres tú? mira que estoy aquí Chamo mira, bienvenido a las California gracias no eres un holograma no soy que bueno conocerte verte en persona conocerte en donde ya te conozco sí hace muchos años muchos años muchos años ya te conozco eres una privilegiada de la vida sí soy sí soy mira, bienvenido a las California bienvenido a tu podcast presencial gracias gracias mil bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de al menos dos es un gusto compartir con ustedes hoy por favor, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales que son al menos dos posts en Tik Tok e Instagram y bueno en Youtube están todos nuestros episodios en Spotify también los que quieran ver en Spotify pero vean, vean, no nos escuchen solamente vean, nos también sí y algo que creo que voy a empezar a hacer a partir de ahorita que lo hice en el de Mariana ok que es que voy a poner imágenes de cosas que de las que hablemos buenísimo porque con el de Mariana hablamos de celebridades y esto y algunas cosas aquí y series ok y yo me imagino que mucha gente no sabrá quién es Maxi Iglesias yo no sabía quién era Maxi Iglesias yo tampoco pero ahí puse ni idea un muchacho bien parecido sí, bien parecido guapo, así como tú pues bien parecido bien parecido el término guapo se nos reserva a gente más allá más allá sí o sea, bien parecido los guapos estamos acá ok ok o sea, otro nivel claro es otro nivel claro bueno, bienvenidos a las California gracias, gracias y ya que estás aquí con nosotros date un like date un me gusta un IPH sí, claro un agosto un agosto no nuestro amigo habla portuguesa así que le pase a este niño Ari Ari es portuguesa Ari es portuguesa este muchacho no sabe no sabe portugués no sabe portugués no sabe portugués pero si sabes italiano y ya nuestros radioescuchas lo saben lo saben y ayer pasamos una experiencia increíble ¿verdad? gracias porque nos llevamos a comer a una sanduchería sí yo no sé si ellos se dice sanduchería no sé yo sé que los italianos un restaurancito de sándwich yo sé que los italianos para sándwich no sé si dicen sándwich porque ellos también dicen muchas palabras en inglés o sea, como que en inglés con pronunciación en inglés italiana yo tengo una lista ahí que no lo sé para evitar ok computer pero como le dicen entonces en italiano hace sándwich no sé si dicen sándwich o no sé si dicen panini o panino ¿sabes qué? tú no puedes ir a un restaurante y pedir dame un panini ¿por qué? ah ya sé ya sé porque panini es en plural correcto entonces sería en singular y cuando uno va a decir singular uno dice un panono no no es un panono panono no panino ah panino lo que cambia en la última letra ok yo ya estaba ahí esa es mi mamá qué orgulloso estoy que me sale con panono no no era yo sabía que era común claro entonces todos estos panini panono entonces todas estas todas estas comidas especialmente las pastas que dicen espagueti ok lini guini todas esas son ya en plural claro y de hecho en italiano uno lo dice y se dice lini guino bueno se dicen en italiano dicen mucho fachamos un espagueto ok es como vamos a hacer un espagueti pero como lo dicen como como uno solo si no es uno solo es como un plato pero un canolo es un canolo no es un cannoli ok es un corneto ok qué corneti me imagino cornetis pero bueno hablando de italiano si nos pasó que fuimos ayer a este restaurante divino nunca había probado este tipo de sándwich focaccia ok un sándwich hecho con focaccia si no era pan francés no era baguette no era baguette baguette o canilla no era un sándwich focaccia era un cuadrado de focaccia así como así y vamos a decir el nombre porque bueno al antico vinagio se llaman ellos muy bueno excelente no ojalá pero nos van a pagar seguro en algún momento aunque sea con panini aunque sea con sándwich nos van a pagar seguro y nada estaban tres chamos ahí atendiendo y eso el tercero que estaba picando las hojas sí picando las carnes sabía que era bastante gringo pero yo escuché que los otros dos estaban hablando italiano y encontraste tu oportunidad para practicar para practicar tu italiano perfectísimo que no lo practico con nadie claro me imagino porque quien habla italiano Diego cuando Diego venga el podcast lo ha reclamado porque Diego es un amigo italiano que nació y creció en Italia ok y que cuando lo conocí lo conocí en Miami pero no es tu único amigo italiano porque tienes un amigo italiano primero que Diego fake Matías es fake Matías él nació en Milano pero creció en Caracas desde los cinco años bueno pero pero italiano y habla italiano sí pero no como una persona que ha crecido en el país ok y entonces nada yo iba y entonces le voy a preguntar a los chamos les dije que si les quería preguntar si me recomendaban alguno porque había muchas opciones ok y les dije ¿qué les dije yo? ¿qué les dijiste tú? ¿es buen mapacho? ¿es este italiano tú? ¿qué me recomiendas? ¿cuál es la recomendación del día? ¿así? ¿no? no le pregunté mi consigliate cualquiera especial ok que le dije que si me recomiendas alguno especial ok y le dije ¿excuse me? y le recuerdo mi consigliate cualquiera especial ¿no? si, si, es cierto me piensa mucho el special one que tenía o el special no, el special italian italian especial italian especial ajá entonces nada no pudimos hablar hablando italiano y lo echamos super pana ok me dijeron yo pensaba que ninguno hablaba italiano pensaste mal si tú sabes donde tú vas a un restaurante japonés y todos son mexicanos sí no, esto es un restaurante chino claro y todos son peruanos claro es más o menos así ¿no? tú no te imaginas que de verdad o sea vas a un restaurante italiano pero no la gente no es de Italia ¿no? no pero y entonces te destacaste allí pasado de los cómicos ok vengo y y nada pasa mucho con los italianos que ellos se sorprenden y como que no sé si es que se alegra cuando uno claro que no es italiano ajá que hable italiano ok porque el inglés que el inglés es el idioma universal universal o sea un chino y un turco se conocen y van a hablar inglés o van a intentar el chino no intenta hablar turco y el turco no intenta hablar chino a menos que o sea estudien el idioma pero tú si eres turco si eres italiano si eres venezolano estudias tu bueno tu idioma en materno y si estudias un segundo idioma muy probablemente sea el inglés el inglés sí entonces todos hablan en inglés como el italiano solo se habla en Italia y en algunas partes de Suiza ajá un cantor italiano sí cuando viene a una persona que no es italiana les hablas como que wow me lo dijeron ayer vas con el perlico si vienes oh my god y como hablas si vienes si no eres italiano quien eres entonces decimos todos italianos que estoy aquí de visita en Estados Unidos no 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 les eché el cuento que de repente se los puede echar a nuestras redes escucha aquí claro como primer idioma pero pasó un cómico que es que les pregunté mira y dónde a dónde me aconsejan ir en Italia y les dije mira no solo my status en Italia wow nunca he estado en Italia y me dijeron bueno si uno era Napoli del sur y el otro era de Genoa creo que es el centro o al norte pero el chamo de Napoli me dijo usted es que venía del sur somos los mapanas si eres joven y sabes es demasiado chévere y me dijo pero no sé si te convenguía ir al sur porque es que el único problema del sur es que nadie habla inglés y el otro chamo le dice todo esto es italiano pero si estamos hablando italiano que cazos de inglés entonces 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 ah no tienes razón estamos hablando italiano no tienes que hablar ¿qué importa el inglés? pasó algo conmigo pasó eso parece como un momento como a los tres chiflados que al otro le hace una especie como que tan loco tan loco o sea cuando lo dijo sin pensar claro porque claro en Estados Unidos se está imaginando que está hablando de inglés claro y yo decía oye allá la gente no habla inglés pero yo sí creo mando no sé tú sabes más de Italia que yo pero creo que en Italia es como muy hay muchos como dialectos claro hay como muchas diferencias entre el norte el sur el este el oeste creo que hasta es difícil entre ellos a veces entenderse tengo entendido no sé si es verdad y esto si Diego viene al podcast le vamos a apuntar porque él sabe es el norte pero sin duda que hay una realidad del norte al sur básicamente vamos a dejarla a Diego 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 yo sé lo que sé ok pero no quiero hablar y que Diego me diga eso no es así chamba ok ok y bueno para que sepa porque de los dialectos y de la realidad que hay ya si es que hay si es que hay no sabemos que vengan en el episodio de conmigo creo que sé es que hablen muy diferente y entonces oye no toda la gente puede entender no sabemos no sabemos pero mira ok vamos a hablar de cómo se aprende una amabilidad una amabilidad una amabilidad ok yo bueno vamos a hablar sobre los idiomas porque tú hablas tú hablas español hablas inglés y hablas italiano si y nunca has vivido en Italia no y yo creo que si sería muy importante porque el hablar un nuevo idioma aparte de que es una es un plus definitivamente en la vida hablar un nuevo idioma creo que te ayuda mucho a tu mente a mantenerte activo de hecho a la gente mayor nos recomienda les recomienda a la gente mayor les recomienda que aprendan un nuevo idioma porque eso les ayuda a nuevas interacciones neuronales no es neuronales o neuroanales no 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 es de neuronas porque no sabes toda esa palabra esta es una pregunta genuina porque pasa que en Estados Unidos a nivel profesional o sea nivel de oficina ok una jefatoria de Miami lo sabe mucho en inglés decía yo soy anal yo soy anal yo soy anal sí eso es lo que decía yo soy anal y yo decía es que yo no le voy a estar escuchando bien yo estoy seguro y yo a mi jefa no le quería preguntar mira pero tú estás diciendo anal para describirte a ti porque yo estaba seguro de que no era así y me diente la pena que iba a pensar que iba a pasar y fue un diálogo yo soy anal wow y un diálogo pero esa palabra es la que yo estoy pensando para dar más confianza en el segundo año me digo ah sí sí es una expresión que usamos aquí en Estados Unidos como para decir que eres como detallista que eres como enfocado que sí o sea es como si estuvieras viendo por un binocular oscuro es como si estuvieras viendo por un sí como cuando estuvieras estrellas por una ¿cómo se llama? pero te estoy diciendo que sí como un binocular como por un orificio exacto pero te estoy diciendo te estoy diciendo que no lo dice como que ah está hablando con la amiga no está hablando con puede ser que sea el presidente de la ANA y decía ah yeah that person is anal wow y si resulta que entonces dije ah bueno de repente yo quiero hacer la pregunta aquí pues y preguntar si es neuronal o neuronal es neuronal porque es neurona ok ya sé claro ya sé claro por favor o sea no no ustedes no vayan a decir nadie que ustedes son banales por favor porque está como raro pero bueno estaba hablando de que aprendí a hablar italiano porque en Caracas estaba estudiando la carrera pasé el examen de inglés entonces me dijeron mira tienes que tomar por lo menos dos clases de truyón ok ok entonces tenían que decir francés que no me llamó la atención alemán que bueno eventualmente terminé tomando una clase alemán y me recuerdo que son los números 1 2 3 4 5 6 7 8 pero eso no lo recuerdo es muy complicado y no tiene nada que ver con los idiomas latinos ni con español entonces como crecí siendo fanático de la juventus y de la comida italiana y de todo para mí fue muy fácil encontrar agarrar italiano como idioma ok entonces nada tomé dos clases y estuvo chévere pero no es como que tú tomas dos clases de un idioma por un par de meses y te vuelves fluido no para nada por dios dígamelo a mí yo soy medio 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 taradita como el inglés bueno pero honestamente tampoco he sido muy perseverante ni he sido nada entonces nada nos vinimos a vivir a Estados Unidos y estaba trabajando no estaba estudiando y dije si trabajo x pero quiero algo quiero aprender algo quiero poner a mi cerebro a funcionar en algo aprender algo nuevo y bueno tomé otras clases pero entonces quiero comenzar por aquí las clases si son chéveres son buenas ok te dan estructura te dan gramatical si tienes dudas obviamente le preguntes al profesor ok pero a punta de clases no vas a ser fluida un idioma yo estoy chévere que no o sea primero no vas a estar gastando dinero toda tu vida en clase claro segundo que las clases usualmente son como muy gramaticales no? muy de esto muy de aquello y lo que tú necesitas es escucharlo y hablarlo si puedes claro pero creo que la clave es escucharlo y ya voy para allá pero eso voy a dar para último ok yo voy a hacer clases ok empecé a darle duro con Duolingo Duolingo Paguen porque vamos a hablar viendo si es Duolingo Duolingo es una aplicación del pajarito que yo creo que tú mismo conoces del pajarito no sé pero si alguien no lo conoce le decimos y hay más aplicaciones Duolingo es una aplicación que puedes aprender varios idiomas sí bueno te bajas la aplicación y hay una parte gratuita una parte paga pero bueno a mí me sirvió mucho Duolingo ok y hay otras aplicaciones la que sea pero que sea algo que tú puedes usar en tu teléfono y le quitas 15 minutos de tu vida a instagram o twitter o youtube y te pones tu Duolingo y es un buen suplemento a mí me ayudó mucho con la gramática con palabras y especialmente me puse me puse un plan me puse objetivos ok ok que creo que es claro cuando vas a aprender ya sea un idioma un idioma ya sea un instrumento ya sea ok que yo quiero empezar a aprender a codificar que te pongas un plan ok y que seas constante con ese plan mi plan mi plan mi plan con Duolingo era no sé si cambiaba probablemente había cambiado hace 7 o 8 años por acá pero en su momento lo midan por sectores ok entonces tú estás en sector 1 tenías como un huevito y tienes que para desbloquear ese huevito tienes que conseguir el primer huevito entero ok cada huevito en el 5 niveles entonces hacías un cursito ahí como de 3 minutos ah desbloqueaste ese nivel chévere ok entonces mi primer objetivo era desbloquear todos los huevitos ok y completar todos los huevitos ok que pasa cuando llegas al 5 al quinto nivel del huevito el huevito se pone dorado ok y dices ah chévere tienes un huevo dorado tienes un huevo dorado pero si tú no haces ningún curso de esos 5 niveles ok como en dos semanas te empiezan a bajar ok es como que mira el huevito se pone blanco te pone blanco entonces mi primer objetivo con Duolingo específico fue uno completar todos los huevitos que quiere decir que completé todos los niveles claro pero ya cuando llegué al último nivel obviamente casi todos los huevitos no estaban en dorado wow entonces quiero completarlos todos en dorado todos en dorado y lo logré que bueno mi segundo objetivo fue ellos tenían o tienen no sé si todavía una especie de pruebita que tú podías hacer ok que era como que te ponen como 50 preguntas ok llenar el blanco y selección múltiple etc y también que tú tenías que hablar y pronunciar ok y entonces bueno yo la hice la primera vez cuando tenía como 3 meses de Duolingo ok y saqué 5 ¿cuánto crees que saqué? sacaste 2.5 no saqué 1.37 uuuu malo raspado raspado la segunda vez lo hice como 2 o 3 meses después y saqué ¿cuánto? 2.5 no saqué como 3.8 wow ya pasaste y la tercera vez como 2 o 3 meses después de eso o sea pasamos como 7 meses de primera vez a la tercera vez lo hice 5 de 5 wow y le dije señor Duolingo muchísimas gracias un placer un placer un placer chao pajarito chao pajarito pero si le saqué su provecho le saqué su jugo y ya llegó un punto donde él ya no me iba a ofrecer más nada ok ok pero aprendiste lo que ibas a aprender de él si bueno y las clases tuve como 2 o 3 clases que fueron como 4 o 5 meses ok pero otra vez si tu no tienes una fuente del idioma es que no lo vas a aprender claro entonces que paso que dije yo bueno yo iba en Miami el inglés lo voy a estar hablando en el trabajo con amigos el español también con amigos, familia, etc. claro y se llama número uno por mucho y no se va a olvidar donde voy a hablar el italiano ok porque más mío y conmigo no me habla de italiano mío te acabas de tener una aplicación de italianos para conseguir amigos en Italia entonces digo yo entonces dije me tengo que envolver lo más que pueda yo en mi idioma ok entonces que hice me puse a escuchar mucha música en italiano fantástico me puse a seguir gente en twitter, instagram, youtube en italiano e inclusive puse el idioma de teléfono en italiano entonces siempre lo había tenido en inglés y dije vamos a ponerlo en italiano y al principio fue bastante incómodo pero me acostumbré y me gustó y en vez de settings era impostazioni impostazioni en vez de ser tracks de cuando bajas spotify pagué spotify era brani una palabra que no conocía entonces así también empecé a conocer muchas otras práctico muchas otras palabras y me ayudó bastante ya como al año lo quité porque ya me fastidié pero le saqué ese valor que me que me que quería pero mi clave número uno dísela a nuestros radioescuchas porque aunque ustedes no lo crean que yo no le permitía a este niño ver novelas cuando era pequeño resulta que ahora mando veo novelas veo novelas italiano escuchen esto mi profesor en la clase de Tornemani un día nos puso un clip de una chama que dijo algo y lo analizamos ahí ok y a mi se me prendió el bombillo y dije mando Andrés porque no te puedo lanzar tu la novela de tu cuenta y lo usas como tu fuente de italiano hablado por italianos de verdad desde el día a día sabes total que pasó algo conmigo es que me meto en la novela la busco en internet me sale y digo coño a mi me gusta empezar las cosas desde cero entonces por x o y no logré llegar al primer episodio dije bueno yo voy a empezar así y ya veré que conexiones hay entre la gente etcétera no pasa nada total que ya como a los tercer meses de ver la novela que sale de lunes a viernes todos los días pasa un flashback tú sabes que es un flashback sí como un recuerdo una memoria como un recuerdo ajá resulta que la novela tiene como el 98 o sea más de 20 años sí yo cuando empecé sí 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 tiene más de 20 wow yo cuando empecé a ver la novela iba por el capítulo como 4.322 madre mía y ya vas por sabes que capítulo no como el 6.200 wow no te lo puedo creer y nosotros en venezuela creíamos que una novela que duraba un año y pico era larga no 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 y te digo algo yo no creo que esa novela vaya a terminar pronto o sea han salido cantidad de personajes pero se han quedado muchos también ahí y hay gente todavía de los que desde el primer episodio desde el primero o desde las primeras sí wow y si no es el primero hay otros que entraron en el año 4 a la novela y están 20 años ahí todavía después o sea hay un chamos que ya o sea ellos viven de esa novela hay un tipo que se casó y es abogado y eso y cuando ponen los flashbacks tenía como 10 años no pero que increíble la novela se llama un posto al sole si alguien quiere ver la novela italiana que tiene 25 años y no tenía subtítulos y al principio me costó claro entonces tenía que entender muchas cosas por contexto y alguna palabra aquí la buscaba en internet pero ya en los meses ya entendía como el 95% que increíble ¿no? y de hecho va a ser un amigo que juntamente le mencioné ayer a los chamos del anticovinario le dije ah tú eres de Nápoles y tú debes saber que es un posto al sole y los dos el de lleno y el de Nápoles y me dijeron pero claro eso es famosísimo y eso se pusieron a cantar la canción y todo canta la canción como es un posto al sole chisarapre esa es como termina oh hermano yo pensaba que iba a cantar más yo pensaba que iba a cantar más ah desde el principio si si se cuesta vida si amo no no voy la chale cosa que no voy ya 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 oye te necesitabas con tu hermosa voz te gusta cantar te gusta entonces nada para aprender el idioma qué cosa mejor que me pasó a mí que sin querer encontré una fuente inagotable porque realmente esto ya creo que más de dos mil episodios y de lunes a viernes sale todos los años y los únicos momentos que no sale son dos semanas al año que se toman vacaciones y son mis cuerdas dos semanas de la vida oh my god y la ves todos los días bueno de lunes a viernes pero sabes que es lo bueno también que yo la pongo y como yo hoymente reconozco las voces y eso me pongo a cocinar estoy escuchando la novela y si pasa algo donde no hablan mucho de hecho un ojo ah ok se están zampando ah ok están ahí viéndose dramáticamente ah qué está pasando pero es súper bueno porque me mantiene es lo que me mantiene fresco el idioma porque si yo hice dejar la novela en esa época ya hubiese sido imposible para mí mantener una conversación con alguien hablaría el italiano como yo hablo inglés exactly hi hello how are you fine thank you fine thank you thank you so much for your help thank you so much for coming thank you so much for coming jajaja jajaja exacto entonces excuse me could you help me jajaja jajaja entonces que otra cosa que creo que de repente es lo primero que deberías hacer si quieres aprender algo nuevo es ok qué es pensar por qué lo quieres hacer o sea para mí era un hobby era una manera cool de comunicarte que te guste que te apasione claro puede ser que el inicio sea porque tienes ese requerimiento para tu trabajo para algún estudio no tú dices ah no mira es que me salió estudiar en Italia tal cosa no tu carrera oye es necesario que hables italiano no claro pero si no pues mira un hobby o un si un placer o una pasión o si quieres empezar a aprender a codificar porque quieres hacer una carrera en ingeniería de sistemas o que se yo pero tenés claro porque lo quieres hacer claro una vez que no tengas clara del por qué sea por carrera por hobby por creatividad ok aprender a tocar un instrumento nuevo ok tenés claro por qué luego tenés un plan un plan o sea me voy a poner a estudiarlo en clases formales voy a hacer duolingo voy a escuchar una novela o una serie lo bueno en la novela para mí es que no son solo dos o tres temporadas si no son miles de episodios y eso es chévere pero por ejemplo guitarra aprendí a tocar guitarra a punta de youtube wow no y yo y yo y yo creo que uno una cosa que no has mencionado es la disciplina sí bueno constancia lo dije sí bueno sí perseverancia perseverancia o sea no no puedes o sea fíjate no es que no puedas fallecer no es que no puedas parar verdad bueno lo puedes parar cuando tú quieras porque si lo estás haciendo porque te gusta pues lo puedes parar en cualquier momento pero si tu objetivo está claro en que tú quieres aprender un idioma hasta que usted no lo aprenda usted no se pare busque todas las maneras posibles para lograr su objetivo con perseverancia es que aprender una habilidad nueva o un deporte también puede ser es un maratón o sea no es como que yo me voy a poner a jugar 17 horas fútbol hoy y eso me va a hacer mes y mañana no o sea tienes que jugar una o dos horas con un idioma o no tienes tanto tiempo 15 que sea que no fallen tus 15 minutos de tu app o lo que sea y si fallaste que no sean dos días ya cuando a mí me pasa que haciendo ejercicio o deporte o guitarra cuando estaba aprendiendo a tocar ajá tú le das todos los días todos los días si te duelen los dedos no importa se te forman los calles eso es cosa de guitarra ok pero si no pudiste hacerlo un día porque bueno porque la vida es así a veces que no puede que el segundo día no falle porque ya cuando vas dos días ya es como que el tercero día ya para qué y ya se te corta totalmente la rutina los hábitos entonces pasa un día que no lo hiciste no pasa nada no es más arte latigazo si el segundo día tienes que hacerlo sí o sí claro y de verdad que sabes que con la inmediatez que hay hoy en día que la gente siempre quiere como que todo para allá todo para rápido y hay cosas que necesitan un tiempo o sea es como por ejemplo a mí me gusta la repostería tú tienes tú metes una torta y la torta necesita 45 minutos 350 grados no le pongas 420 para que se hagan 30 minutos porque te va a quemar te va a quedar cruda entonces hay cosas paciencia una habilidad un idioma que necesitan un tiempo sí ok y hay personas que nos cuesta más que a otras yo creo que tú tienes mucha habilidad para los idiomas y te es sencillo te es fácil aprender entonces habemos personas que nos es más difícil o que nos es más difícil para un idioma específico también puede ser por ejemplo para mí que tuve una experiencia similar contigo con el portugués yo no lo hablo perfecto lo entiendo muchísimo lo leo yo me he leído libros en portugués verdad como muy pocas palabras que no sé qué significan pero que claro uno por el contexto la saca ¿no? sí pero yo creo que me faltó eso perseverancia constancia y aunque vi muchas novelas brasileñas las veía en español claro sí entonces yo creo que me faltó un poquito de eso de perseverancia y de buscar otras herramientas con las que me sintiera cómoda estudiando y aprendiendo ¿no? y yo creo que ese otro secreto ¿no? que uno tiene que buscar cuál es la manera porque habíamos personas que somos más auditivas, habíamos personas que somos más visuales entonces con lo visual por ejemplo si quieres aprender a tocar guitarra que yo aprendí yo te recomendaría no te compres un libro y dices que yo quiero aprender a leer partitura y eso búsquete en youtube una canción que te gusta a ti cómo suena plácata tutorial que de hecho es una canción que primera que empecé a tocar se llama With Arms Wide Open de Creed y conmigo aquí que ni siquiera la persona que me sentía tocar esa guitarra no hablaba ni español ni inglés era uno brasileño ah mira que tal de Cifra Club se llama Cifra Club Cifra Club pero le decías que asi suena y que es bueno además hat entonces literalmente dije ok este tutorial de la guitarra Jay vlada y poco a poco aprendí otra y aprendí otra y aprendí otra y aprendí otra aprendí otra y cómo cambiar de acordes más fácilmente sin ver ahí este, este y aquí, este y no porque ya crees lo que se llama ehm ¿Una memoria sensorial? Sí, memoria táctil, memoria corporal, no sé, pero ya tus dedos se mueven si tú pensarles, deje dedo índice, mete a la tercera cuerda, así como manejar sincronico también puede ser, o sea, tú no estás pensando, voy a meter el cloche, voy a sacar el cloche, no, ya unas cosas, cuando tú las aprendes, se vuelven instantáneas, se vuelven segunda naturaleza, entonces, no, si quieres resumir, ¿qué tips les daríamos? Que tengan bien claro por qué lo quieren hacer, ¿no? Me gusta, me apasiona, lo necesito, no sé, ¿qué otra cosa? No, no sé, porque quiero hacer algo que me saque de mi casa, o de mi celular, de tu rutina, de tu rutina, creatividad, ¿quieres aprender algo nuevo? Amigos, exactamente, hacer amigos, muy bien, me gusta la carajita y la carajita es portuguesa, bueno, aprende portugués, me parece muy bien, Algo que me gustaría, algo que yo considero fundamental es, oye, si tú tienes una pareja que no habla tu idioma materno, probablemente sus papás, imagínate, tú te casas con un tipo que es indio, para mí es como de respeto, tú aprender indio, Entonces, para mí, yo haría el esfuerzo por aprender a hablar indio para comunicarme bien con los suegros, con los suegros, por supuesto, eso es una buena idea, pero entonces, mira, en lo que tú tienes claro, ¿qué es lo que quieres aprender? o ¿cuál es la habilidad? ¿El por qué? ¿El por qué? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería el siguiente paso? Hacer un plan. Hacer un plan. O sea, ¿cuáles son las herramientas con las que cuento para poder aprender esa habilidad? Claro. Claro. Y ponerte objetivos pequeños en ese plan. Objetivos pequeños. O sea, conmigo era tomar clases y hacer duolingo, y dentro de duolingo los objetivos de los huevitos dorados y de sacar 5 de 5 en las pruebas, por ejemplo. Que nunca se queden con los huevos blancos. Huevos dorados para comer, huevos dorados para duolingo. Exacto. La tercera cosa. Metas ambiciosas. La tercera cosa. Ok. Disciplina. Disciplina. Constancia. Disciplina y constancia. ¿Fallaste un día? Bueno, no pasa nada. El segundo día, usted le da, comandre. Ok. Usted le da, porque ya el tercer día. Y ¿sabes qué metas se me estaba ocurriendo? Que yo no sé si tú lo has puesto en práctica con tu italiano. Tener un partner. Un partner, puede ser. Tener un partner. Sí, tener un compañero o tener alguien a quien tú... Yo pienso que... Que te mantenga. Sí, eso tiene un... En línea. Cuando tú... No necesariamente que, por ejemplo, tú me vayas... Yo me voy a poner a estudiar italiano contigo. Pero, por ejemplo, tú haces un compromiso conmigo. Claro. ¿No? Y tú me dices, concha de mamá, yo voy en un año a dominar el idioma italiano en tal... Porque a veces uno se hace trampa a uno mismo. Pero te cuesta más quedar mal con otro. Sí. Que quedar mal con uno mismo. Entonces, eso tiene un nombre. Cuando tú te consigues a alguien... Accountability. Accountability. Exactamente. Ese es el nombre en inglés. Accountability partner. Sí. Sí. Ahora vamos a hablar en inglés. Sí. Pero este es el nombre. Este es el nombre que estás buscando. Es una pareja que te mantenga contable. Creo que no se usa así. Sí. Pero no es contable, sino que te mantenga como... Que te motive. Sí. Probablemente esa sea la palabra. Que te motive. Yo creo que puede funcionar por dos cosas. Uno, porque te motive. Porque déjale, chando, tú puedes. Ajá. Y la otra es que lo que vas a decir es que es como hasta por pena. Porque pasa muchas veces que uno se habla a sí mismo. De una manera. Con cariño. Que no le hablarías a tu mejor amiga. O a tu hijo. Sí. Que es como que uno está muy duro con uno mismo. Y tú dices, coño, pero yo le hablaría así a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Pero uno es cruel a veces. Claro. Pero uno es cruel. Pero a veces también uno es como permisivo. No. Como que, ay, bueno. Comencé la dieta en la mañana, pero... Ay, ya, ahorita es el mediodía. Vamos a comer un patuchito. Y no se justifica. Es que ya es viernes, ¿sabes? Sí. El lunes. El lunes es. Comadre. Comience ya. Exactamente. Te hace falta ese panel. Ese panel. Ese panel que te sea como parte de tu conciencia. Que te diga, no, eso no lo hagas. No. Puedes comenzar la dieta hoy. Comienzala hoy. De una buena vez. Claro. Entonces, creo que también para cuando tú puedes comenzar una habilidad. Este, uno puede, uno puede compartir esa información. Que mucha gente te dice, no, bueno, no le cuentes a nadie lo que vas a hacer. No, no, cuéntalo. Cuéntalo para que después te digan. Mira, ¿y cómo bailes en italiano? Coño, no, no le he parado. Entonces, sabes, tú digas, coño, yo hablé tal cosa y no lo he hecho. ¿Sabes? Como que haya un compromiso más que contigo. Sí. Contigo y con otros también, ¿no? Sí. ¿No? Y también, eh. Otra cosa que se me va a ocurrir, por ejemplo, es, usen TikTok o YouTube para preguntarle cómo aprender algo. Bueno. O sea, o sea, preguntarle a YouTube, eh, tips de cómo aprender algo también. Bien. Sí. Por favor, no le pregunten a, a ChatGPT porque no siempre nada. O sea, olvídense. No hay, no hay, no hay, no hay una inteligencia mejor que la que ustedes tienen. O sea, eso de artificial, es artificial. Y aquí nosotros no vamos con las cosas artificiales, aquí nosotros con lo auténtico, ¿cierto? Es así. Así que bueno. Entonces, y si tienen, comenten ahí si les gustó, si este tip me gustó. Ah, este no lo había pensado. Mira, me motivaste a aprenderse choripán. ¿Como se hace choripán? No sé. Yo tampoco. ¿Cómo se hace el pan? ¿Tú haces pan? He hecho pan. He hecho pan. Tengo mucho respeto por hacer pan con la levadura. No se pierda. Mira, y coméntenos si también usted tiene algún tip. Claro. Que nos pueda servir a nuestros otros radios. Escucha, comente. Usted comente. Comente cualquier cosa. Usted comente. Eso, eso. Y denos like, denos me gusta. Mi piache. Denos mi piache. A gusto. Compartan. A gusto no. Compartan, ni a gusto tampoco. Compartan, compartan con sus amigos, con su familia, con sus enemigos. Si ustedes la pasaron bien, que se divirtieron, no sean egoístas. Compartan. Y arruinen el día a los enemigos también. Así que bueno, hasta aquí llegó lo nuestro. Hasta aquí llegó lo nuestro. I love you so much. Lo mismo a la vez. Bye. Bye. Bye.